Recientemente Será que todo el amor al fin va de mi lado Será que juntos tú y yo las penas derrotamos Sinceramente me brindas de ti Todo el cariño del que soñaba y siempre lo perdí Será que todo el amor al fin va de mi lado Será que juntos tú y yo las penas derrotamos Como la lluvia Eres la frescura Como la tierra Por ti va la vida Yo soy semilla que da las gracias al amor El que transforma y orienta siempre mi canción Soy muy dichoso con tan profundo corazón Para quererte mujer sencilla Soy muy dichoso con tan profundo corazón Los que no entienden dirán Son locos del amor Humildemente Fluye mi canción Entre la gente Compartimos la emoción De ver todo y poner por al fin A nuestro lado Como un regalo de Dios Como un regalo de Dios Que sin jugar ganamos Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Que me veo feliz Recientemente Solo pienso en ti Y en la calle cuando paso lo comentan Y que me veo feliz Y que me veo feliz Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Que me veo feliz Linda criolla Mi mujer es borincana Sentimiento monte adentro El rocío de mi mañana Recientemente Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Que me veo feliz La vida siempre guarda una carta Que puede ser carta vencedora Si la utilizas en buen momento Puede brindarte lo que tú añoras Pepea Buena Moni Ahí nada más Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Dice la gente Dice la gente Que me veo feliz Tanto tiempo lo esperaba Tanto tiempo lo esperé Y voy a contar las horas De tristeza que pasé Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Que me veo feliz Pero que dulce felicidad Es más que un sueño de enamorados Es ventremeada Es metremeada la realidad De que el temor Yo lo había soñado Recientemente Solo pienso en ti Dice la gente Que me veo feliz Dice la gente Dice la gente Que bonita Que sincero Es la canción La puede cantar cualquiera Que comparta la emoción Gracias por ver el video.